A última hora de la tarde de ayer conocíamos la noticia tras dos días de intenso debate. El Tribunal Supremo ha dado marcha atrás. El impuesto de las hipotecas tiene que pagarlo el cliente. Bueno, la conclusión ha sido que 15 votos a favor de la banca, 13 votos a favor del cliente y bueno, lo que dijeron unos ha sido rectificado por otros. Entonces se vuelve a lo de los últimos 20 años donde al cliente le toca pagar los impuestos de la hipoteca. Las tres semanas de caos jurídico a cuenta de a quién corresponde pagar el impuesto de actos jurídicos documentados han dejado partido por la mitad al pleno de la sala de lo contencioso administrativo y también a la sociedad que no entiende por qué se ha reculado. Si hubiese sido un perjuicio enorme para la banca, para las familias no tanto porque a lo mejor suponen algunos miles de euros, pero para los bancos supondría cifra astronómica, con lo cual muchos hubiesen ido a la banca rota directamente. El impacto económico negativo hubiera sido enorme, pero también, según los expertos, lo hubiésemos tenido mucho más difícil a la hora de conseguir una hipoteca. Lo que el banco pierda por un sitio lo va a recuperar por otro. Entonces se hubiesen endurecido las condiciones, que aún está por ver cómo queda un poco, pero seguramente las condiciones, los precios de la hipoteca, los tipos de interés, pues hubiesen sido muy elevado. Nuestro experto financiero ha querido mandar un mensaje tranquilizador y es que no está todo perdido. Los profesionales, que están ligados al derecho bancario, abren una puerta a que los clientes puedan reclamar mediante la vía civil, mediante la vía europea y se le puede dar finalmente la razón a los clientes. Ahora solo queda esperar las sentencias con los argumentos de los magistrados que se conocerán en los próximos días.